La Policía Nacional de manera coordinada con el Ejército Nacional en el corregimiento de Campo Duro de Puerto Wilches lograron la captura en flagrancia por hurto de dos hombres de 67 y 24 años de edad quienes se encontraban hurtando tubería de una empresa contratista de Ecopetrol. Gracias a los controles que se vienen realizando en coordinación con el Ejército Nacional en el kilómetro 8 vía el corregimiento de Campo Duro se logra la captura de dos personas por el delito de hurto, la recuperación de elementos consistentes en tubería pertenecientes a una empresa contratista de Ecopetrol que estaban siendo hurtados. Estas personas son capturadas en flagrancia dejadas a disposición de autoridad competente a la espera de las diferentes audiencias donde un juez de la República determinará su situación jurídica. En la acción también se logra la inmovilización de un vehículo y la recuperación de 44 facciones de tubería de 3 metros de largo y 4 pulgadas de diámetro evaluados en 19 millones de pesos. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto donde un juez de la República les definirá su situación jurídica. En lo corrido del año se han capturado 61 personas por el delito de hurto.